En las últimas horas se conoció el caso de un conductor de ambulancia que se dio a la fuga luego de atropellar a un adulto mayor que se movilizaba en su bicicleta. El vehículo fue inmovilizado, pero el responsable del hecho se encuentra desaparecido. El hecho se registró el pasado 12 de octubre en horas de la mañana en Tunjuelito, donde el conductor de la ambulancia accidentó a un viciusuario de unos 85 años. El propietario de la ambulancia decide acercarse a las instalaciones de la seccional, poner a disposición el vehículo, donde le hacemos la revisión técnica, el experticio frente al tema de lo que sucedió en el accidente. De igual manera nuestras unidades investigativas contactan a los familiares de esta persona de la tercera edad que se vio accidentada y obtenemos la bicicleta que también hace parte del accidente. Se le hace el experticio técnico y ya se ponen a disposición todas estas actuaciones de la autoridad competente. Según informaron, la persona atropellada se encuentra hospitalizada, mientras las autoridades adelantan investigaciones para dar con el paradero del conductor de la ambulancia quien se dio a la fuga. Decirle al conductor de la ambulancia que por favor se presente ante las autoridades, sencillamente para hacer claridad de los hechos y obviamente para tener presente y hacerse responsable de las consecuencias. Las autoridades aseguran que personas desconocidas se acercaron al hospital, donde se encuentra el ciudadano y ofrecieron dinero a cambio de no realizar la denuncia del hecho.